¡Suscríbete al canal! Llegamos a Mayula. Mayula es un pequeño pueblo situado en la costa, a las afueras de Dunkleek. Mayula es como el nexo en Demon's Souls, el santuario de enlace de fuego en Dark Souls, donde durante el juego rescataremos a NPCs que vendrán aquí. Bueno, hemos llegado de aquí, del altar encantado. Primero vamos a venir por aquí, a coger un objeto. Bendición divina. Vamos a venir por aquí. Aquí vamos a conocer a otro NPC. ¿Tienes un negocio conmigo? ¡El camino! El camino es todo bloqueado, ¿sabes? Por esta... ...dia de Diosos, la estatua. ¡Maldita, Diosos! ¿Quién pensaba que era una idea de ponerlo ahí? ¡Maldita, Diosos! ¡Maldita, Diosos! ¡Maldita, Diosos! ¡Maldita! ¿No crees que alguien real de vida que se convirtió en estona, ¿eh? ¿Ves esa estatua? Ease que me arreglaré una... ...la gempa de azotada. ¡Maldita! Muy bien. Pues ven y vamos a coger una gempa de vida y los huesos de regreso. Esta es la estatua que dice Que bloquea el camino Ya veremos que podemos hacer con esta estatua Vale, cuidado con Los barriles estos Que explotan, los que tienen un color más oscuro Vamos a salir por aquí Que hay unos enemigos Vamos a salir Vale, y en la celda esta tenemos un objeto Talismán de Joy Pero ya arriba también En las celdas esas aparecen enemigos Pero solo aparecen si rompemos los bidones estos Vale, vamos a continuar Vale, vamos a continuar Vamos a salir por aquí Por aquí Ay, no, que me cae Madre mía, no me he caído de milagro A despacito Vale, aquí cogemos la estrella de la mañana Y la campana sagrada del clérigo Los binoculares Los binoculares Y vale, llegamos aquí Esto es otra zona Que ya vendremos Vamos a empezar por la casa Vamos a empezar por la casa esta Vale, vamos a empezar por la casa Vale, vamos a ver lo que nos vende Me vende estos escudos Todos estos atuendos Y ya está Solo nos vende esto Vale, vamos a empezar No sé por qué No sé por qué estoy aquí Todo se está roto y muriendo Es terrible Para negociar, realmente Un grupo llamando a los sentineles Se han ganado mucho poder en Volgan No puedes ir a una empresa sin suerte No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Yeah, yo creo que No sé por qué No No Well, no Bueno, no Well Well I do hope I see you again Vale, en el pozo este Bajaremos más adelante Nos hace falta conseguir un anillo Y también ser más fuertes Esta puerta ahora está cerrada Vamos a venir aquí Aquí cogemos el primer fragmento de frasco de estus Nos hace falta conseguir 12 fragmentos Para subir los frascos de estus a tope A los cerdillos Vamos a ver Vamos a ver Vale, muertos A los cerdos se os ven Mejor que los matéis Porque si no nos siguen Por todo Mayula Oh Bueno Suena a ti Oh, sí Tú me llamas Shalquah Anshantay Bueno Bueno Vamos a ver lo que nos vende Primero Nos vende anillos Unión más de ojo Vale, con este personaje Podemos abandonar de juramento También nos sale todos los juramentos que tenemos Vamos a ver Este lugar ya está muerto Todo se romperá Y se romperá Y se romperá Y se romperá Para que algo nuevo pueda se nacer ¿No es increíble? Este lugar es fascinante Nosotros recibimos solo los visitantes Los visitantes Los jugadores Como vosotros Es suficiente Para mantener incluso un cat amado ¿Verdad? ¿Verdad ver los viejos? Los cuatro que han creado Y tan increíble Anciertos Deberían que se romperá Un cero de muro Hasta ahora Por Dios, nadie ya conoce sus nombres. Imagina eso. Sí, nada como tú mismo. Porque tú tienes un sabor más agradable, que se crea mejor cada día. ¿Has hecho amigos con un hombre por el mar? Él ha perdido todo. Absolutamente todo. La única cosa que está bien para ahora es un poco de dedos sobre Covenants. Covenants son un tipo de... bueno... Un contrato, podrías decir. Te darás algo para ganar algo. Esa es la forma los humanos le gustan, ¿no? Puede ser solo la cosa que necesitas. Pero ¿qué sabe un gato? ¿Viste esa roca que se formó rosa por aquí? Llego hace que se llamaron Victor Stone, como lo recuerdo. Si deseas enfrentar más desafíos, diga a la roca. Aunque... No lo harías. No lo harías. No lo harías. No lo haría. Este lugar ya está muerto. Todo se romperá y distrairá, para que algo nuevo se alarguen. No lo harías. ¿No es maravilloso? Este lugar es fascinante. Recibimos solo los visitantes más peculiar. Folk como tú mismo. Es suficiente para mantener a un cat amuzado. ¿Vas a ver a los que todos los que han ido? Deberían haber... ¡Eso! ¡Imaginado! Sí, pero tú... Nada sucede a ti, supongo. Bueno, eso es desmayo. Vamos a venir aquí a hablar con la roca que decía la gata. Así vamos a conseguir el trofeo del pacto, pero no nos vamos a unir en el pacto. Y ahora le decimos que no. Todos los pactos son para jugar en online. La guía, como ya sabréis, la estamos jugando en offline, en desconectado. Y este pacto, que no son pactos, son juramentos en Darsus 2, es el de la compañía de campeones. Este juramento solo sirve para que el juego sea más difícil. Ya veremos todos los pactos más adelante. Aquí tenemos a otro NPC. La guarda está cerrada, no puede entrar. Aunque mirad las ventanas. Pegaos lo que cuesta pegar un bote. ¿Quién eres? No, no importa. Solo me ayuden a abrir esta puerta. Yo he sacado mis herramientas aquí, viendo que era vacío. Pero ahora alguien ha ido y cerrado la puerta. Soy un escritón. No soy nada sin mis herramientas. Bring me that key. Choc, choc. measures. I am a blacksmith. Bring me that key. Gracias por ver el video. Aquí nos encontramos a un NPC. Un lugar donde la vida es casi normal. Y en Drang Lake, estos días, hay muy pocos lugares como ese. Yo soy Solden. Y como tú, perdí todo. Y ahora estoy aquí. Tú probablemente sabías que era posible que rompe la cura aquí. Bueno, eso no es verdad. No, 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 no. No hay nada aquí para ti, o sea, o a nadie. ¿Tú sabes mucho sobre las espíritas? Incluso yo no estoy segura, pero... ...yo entiendo que la espíritura es la esencia de la vida en sí mismo. Todo lo que vivía, sentiente o no, supuestamente tiene uno. Lo que llamamos la cura es tracable a la espíritura. ¿Tú sabes lo que significa? Ser vivo, caminar esta tierra. Esa es la cura real, justo ahí. Nos, los muertos, nunca morirán. Y eso es una predicación, realmente. Hay cuatro seres en esta tierra con espíritas gigantes. Y a donde vayas de aquí, te vas más o más tarde en contra ellos. Cada uno tiene una espíritura poderosa. Y una cura terrible. Si eso te preocupa, te vas más o menos. No te despejarás ahora mismo. Como lo tengo. No te despejarás. No te despejarás. No te despejarás. ¿Cuál es la confianza en los sentinels azul? Cuando enfrentas el peligro, los sentinels blancos van a venir a tu ayuda. La protección es tuya, si lo deseas. No necesitas aceptar su hermosa abierta. Bien, le decimos que sí y ganamos otro trofeo. Este pacto es el de la senda azul. Este pacto sirve para que nos ayuden cuando somos invadidos y nos ayudarían otro pacto que ya veremos más adelante, el pacto de los centinelas azules. El sello este azul incrementa la vida. Vale, yo os quería enseñar que en el juego ya empezamos con ocho pactos y tenemos que conseguir veinte para conseguir el trofeo. As I've nothing left, anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. ¿Ves ver el camino hacia el bonfire? Eso te llevará a la bosca de los gigantes. Hay una gran fort, pero un poco lo resta. Puedes encontrar algo allí que será de uso en tu viaje. Pero no vengas demasiado dentro, o podrías no volver. Hayde's Tower of Flame está detrás del far gate. En la Catedral, los Apóstoles de Blum se encuentran, pero el camino hacia allí está perilloso. El puerto está cerrado con una contrapción, pero cómo funciona, simplemente no sé. No. ¿Ves ver ese cajón, ese cajón en la tierra? No sé qué es así abajo abajo, pero no recomendaría intentar descubrirlo. Además, nunca te llegas abajo abajo, sin una cajón de algún tipo. No. 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 Puedes encontrar paz en tu viaje Qué chulo que está todo El próximo monar O que es solo un guión de la muerte El contador de la curva Voy a permanecer a tu lado Hasta que esta esperanza esclarece Puedes tomar esto con ti Puedes facilitar tu viaje Puedes ver el rey Él que hizo Drangleic lo que era de vez Él que miró la esencia de la alma El rey Vendrin El rey Vendrin El rey de la curva Puedes buscar la miseria Por la miseria te llevará a más, más, más poderosos Nunca encontrarás el rey con una alma tan frail y palad El rey Vendrin Venga, vuelva aquí a mí Para que la esperanza no salga ¿Esto es un chard? Aquí, déjame verlo Para que pueda ayudarte Para ver la luz Para ver la esperanza Para ver la esperanza Ya lo hemos fortalecido Ya lo hemos fortalecido Ahora ya podemos llevar dos flascos de Estus Podemos llevar dos flascos de Estus Aquas ciudadanos Dependen de la curva Oración Buscar la miseria Buscar la miseria Buscar más, más poderosos Buscar el rey Esa es la única forma y estos primeros vídeos son un poco informativos para aquella gente que no sepa para algunos puede llegar a ser aburridos pero ya en el siguiente vídeo ya empezaremos a darle caña en la base de la torre en la base de la torre su espíritu ya se rompió aunque él ofrece un consejo en la base en la base de la torre 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 el que se encuentra en la base de la torre trae a mí para que pueda llegar a la torre Madre mía la tía, que coñazo Bien, pues ya habremos visto toda esta zona Vamos a dejar aquí esta parte Espero que os guste el vídeo Suscribiros, comentar, darle a like Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima